El establecimiento Reserva Natural Tanimboca se encuentra a solo 11 kilómetros de la ciudad de Leticia y ofrece un alojamiento en la selva, en cabañas de madera construidas en los árboles. El desayuno está incluido y se pueden realizar actividades de pesca y observación de la naturaleza. La undécima comunidad indígena está a tres minutos en coche. Las malocas son las casas indígenas tradicionales construidas en las copas de los árboles. Están hechas de madera y equipadas con mobiliario rústico. Todas disponen de baño privado. El desayuno se sirve a diario e incluye café, fruta, chocolate caliente, huevos, pan y jamón. Hay un restaurante que ofrece platos locales e internacionales. Los huéspedes pueden relajarse en las hamacas, visitar el serpentario del establecimiento o caminar por la exuberante selva y descubrir especies raras de animales. Se organizan rutas en kayak y por las copas de los árboles. Se ofrece un servicio de enlace con el aeropuerto. El establecimiento Reserva Natural Tanimboca está a 11 kilómetros del aeropuerto Vázquez Cobo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com